El suceso se produjo en la Loma de Mariana cerca de las 5 de la madrugada cuando un camión que trasladaba pasajeros desde la localidad de Puriales de Caujerí hasta la ciudad de Guantánamo se proyectó contra los postes del Sistema Energético Nacional y los árboles. El doctor Matiel Cobas Matos, director de salud en el territorio, informó a la prensa que los pacientes recibieron atención médica en el Policlínico IV Congreso y 14 de ellos fueron trasladados hasta el Hospital Provincial Agustino Neto. Se recesionaron un total de 15 pacientes, de ellos tres códigos rojos que son los pacientes graves que tenían trauma craneal, dentro de esos tres una niña de alrededor de ocho meses de edad con un trauma craneal, ya fueron trasladados hacia Guantánamo esos tres pacientes, tenemos cinco códigos amarillos que son los pacientes menos graves que tienen fracturas a nivel de los miembros, fracturas menos graves, también se evaluaron, se recesionaron, se evaluaron y se están trasladando en estos momentos hacia Guantánamo. Tenemos seis códigos verdes que son los pacientes menos graves que tienen contusiones, que no necesitan un traslado urgente hacia el Hospital Provincial. Y los códigos negros que son los pacientes fallecidos, recesionamos uno aquí, pero hay tres pacientes que fallecieron en el lugar del accidente. Hasta ahora se le ha dado tratamiento, todo nuestro personal ha acudido y hemos hecho lo que nos correspondía según lo que está protocolizado. El primer secretario del partido, Joannis Ortiz Sintra, junto a las autoridades gubernamentales y de salud pública, acudieron al sitio del siniestro y a las instituciones sanitarias para acompañar a los familiares y obtener detalles del accidente. Por favor, por favor por todos, Evangelio Galano, por este espacio informativo.